Es mediodía del domingo 3 de enero y esto es lo más relevante sobre COVID-19. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó a través de sus redes sociales que hasta este domingo en la Ciudad de México, casi 30.000 trabajadores de la salud han recibido una vacuna contra COVID-19. Aunque no detalló la cifra por cada institución local y federal que atiende el nuevo coronavirus, la mandataria local destacó que hoy continúa la aplicación. Durante este fin de semana hubo críticas diversas por la decisión de autoridades federales de suspender la vacunación por el azueto del 1 de enero, mientras los contagios y muertes por COVID-19 continúan en aumento. El primer ministro británico Boris Johnson informó de un endurecimiento de las restricciones mientras se ultiman los preparativos para intensificar el programa de inmunización con la vacuna de Oxford-AstraZeneca para combatir la pandemia que ha alcanzado niveles sin precedentes en este país. Desde hace varias jornadas, el Ministerio Británico de Sanidad arroja cifras alarmantes de contagios por COVID-19 en el Reino Unido, números que no bajan de 50 mil casos diarios, otros 54 mil 990 en las últimas 24 horas, en tanto que los hospitales temen colapsar y se superan los 74 mil 500 muertos desde el inicio de la crisis. El país está sujeto a un durísimo sistema de cuatro niveles de restricción, siendo el cuarto donde se sitúa Londres el más severo, en el que, entre otras prohibiciones, se vetan encuentros sociales en interiores y se imponen rígidas directrices que afectan drásticamente a la hostelería y al comercio al abrir solo locales esenciales. India autorizó este domingo dos vacunas contra COVID-19 para uso de emergencia, la desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca de la Universidad de Oxford y la producida por la compañía local Barabiotech. Con esto, el país asiático que hasta el momento ha notificado más de 10 millones 300 mil contagios, comenzó a llenar el camino hacia una enorme campaña de inmunización en el territorio con el objetivo de mitigar la presencia del coronavirus. Benugopal Gesomani, titular del Ente Regulador de Medicinas en India, explicó que ambas inoculaciones se administrarán en dos dosis. Además, indicó que la decisión de avalar las fórmulas se determinó después de un examen cuidadoso por parte de la Organización Central de Control Estándar de Medicamentos. El plan de inmunización inicial de la segunda nación más poblada del mundo tiene el objetivo de vacunar a 300 millones de personas, personal sanitario, policías y población vulnerable por edad y afecciones para agosto de 2021. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en los sitios de Grupo Reforma.